Y no nos vamos a desintegrar jamás. ¡Nunca! Además, para un dúo aquí desintegrarse, por lo menos uno de los dos, tiene que meterse a pájaro. No, pero no, no se rían, no se rían que en seis meses estamos de vuelta a 100 dólares por persona. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, caballeros! ¡Hay que darle un aplauso desde aquí a Beijing por esa inauguración! ¡Aplausos para los chinos, caballos! ¡Eh, baby! ¡Lady! ¡Eh, eh, ok, baby! ¡No sé! ¡Come on here! ¡Come on here! ¡Lady! ¡What are you from? ¡Eh, doctora! ¡Aplausos para China! ¡Oh! 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 ¡Yes! ¡Oh! 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 Un ser humano, venme pa'ca Mira, mira el morenito tambien Por encima loco que el por Hace años que yo no Ya me tiene miedo Si te cojo, si te cojo Va a salir ya aquí ya Where you from? Taiwan Taiwan ¡Tonido! ¡Hola tícaras, tícaras! ¡Hola! La china, ven acá Oye, ven Una china mas loca que el carajo Pero en este lugarcito lo que tiene es santa para verte Peñil con un niño de teta lo que vamos a formar aquí nosotros ¡Taiwan! ¡Yo! ¡Leo! ¡Ella tiene miedo! ¡Ella tiene friday! ¡Quiero Taiwancito! ¡Quiero Taiwancito! Déjame explicarle ¡Eh! 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 No tengas miedo ¡No tengan miedo! ¡No problemas! ¡Habla! Un ser humano. Humano, carnet, tiene carnet. Por favor. Ven acá, ven acá. Aquí es que se ríen que ustedes van a matar. ¡Ven aquí! La gente puede brincar de forma porque es cosa. Está lindo el vestido, mami, yo te voy a sacar. ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Oh, salsa! Algo de salsa. Un cantante cubano cualquiera, Isabelgado, Manolín, cualquier cubano. ¡Salsa! ¿Tú no entiendes lo que es salsa? Salsa cubana. ¡Salsa con negrito! ¡Salsa! 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 ¡Vamos! Ya metí una patada por culo al negro, ¿qué es esto? ¡Oye! ¡Oye, estos dos chinos nacen con el Kung Fu! ¿Qué es lo que es el baile? ¡Ahhh! ¡Aquí pero tú, ¡híye! ¡Pero mira que tú! Y ven acá, ¿todo el mundo va a Taiwán? ¿Todo el mundo? Siempre que esto es luchándonos. Anacá, el motero. Qué lindo, qué lindo Taiwán. Esto es para que vengan a ver la inauguración de la Olimpiada aquí en la red. Es bueno. Listo, lindo, lindo. Todo el mundo de Taiwán en la mesa habla en español. ¡Somos apodenses! ¡Aponeses! 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 ¡Ahí sí vaya Lee y Jackie Chan! ¡No! ¡Cómo! Jackie Chan es de Hong Kong. ¡Ah! Jackie Chan. ¡Ah! ¡Nos lo conocimos! ¡Ah! ¡Más tranquila! ¡Que vas a molar! ¡Esa mierda! ¡Pencho conmigo a la pantalla! ¡Era a salir de la noche! ¡Oye! ¡Oye! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Pencho conmigo a que tú prendas la noche y camines por la pared a la otra! ¡No me van a caer en ti por la pared! ¡Ay Dios mio! ¡Oye! ¡Otro extranjero que nos visite! No hay más extranjeros. Por allá, por aquí. ¿Dónde tú eres? Bueno, la actuación va a ser dedicada a Taiwán, a Japón. A Inglaterra, Inglaterra. ¿Inglaterra? Bueno, hay una liga. Es bueno, aplausos para Inglaterra, Japón y Taiwán. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?